Only a king could make this happen So nasty Cerebro, cerebro Románticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale Romeo He venido desde lejos Va a un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale Luisa Como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Yo salí a pescar y una noche oscura Yo salí a pescar y una noche oscura Se me fue mame, me fue de segura Se me fue mame, me fue de segura Se me fue mame, me fue de segura Que se me fue mame, me va a ver Mame, ahí, mame, ahí Se me fue mame, ahí Yo no sé por qué, yo me enamoré Se me fue mame, ahí ¡Se me fue mame, ahí, 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 ahí! Ha llegado este alivio con los poderes otra vez Dale volumen a la radio que está bebido más puro Hola ella, allá, 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 y cuando te da Se me va a liberar Hola ella, allá, allá, y cuando te da Se me va a liberar Hay San Miguel, entre Vicer, con Lucifer, acabas con él Hay San Miguel, entre Vicer, y con Lucifer, acabas con él Yo te voy a contar lo que pasó en Guayagual Yo te voy a contar lo que pasó en Guayagual Desde que me acosaba, conmigo yo ensuciaba Desde que era un pata, en cadena no estaba Desde que me dormía, hasta ahora dos días Los gatos se rompían, y yo no comprendía Yo mismo ayer, maya, tú me tienes que ayudar Yo mismo ayer, maya, tú me tienes que ayudar Para que a mí el demonio no me vuelva a molestar Para que a mí el demonio no me vuelva a molestar Como un baño, como me hago yo Quítame lo malo, comemos la yo Como un baño, como me hago yo Quítame lo malo Quítame lo malo, comemos la yo 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 Música Se casó con un bombero, porque ya lo que quería, que le parara en un juego Mira donde viene, mira donde va, con lo cual no alate, tierra va atrás Mira donde viene, mira donde va, con lo cual no alate, tierra va atrás Música 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 Música